Lo que estamos escuchando es, según el track, esto es en vivo, en Rosario, más precisamente en el mes de noviembre de este año. Y el realizador de este track, de este set en vivo que estamos escuchando acá en El Pacto, ¿quién es Pachu? Lo tenemos en comunicación. A Simón Boronbom. Simón, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Santi, Pachu, ¿cómo andan? Bien, bien. Acá estamos disfrutando, escuchando esto que compartís, el set en Rosario y también manija por lo que va a ser hoy, obviamente. Sí, sí, estamos todos muy ansiosos, la verdad. Sí, sí, va a estar, parece que la noche va a estar muy linda, así que eso siempre es un tema, ¿viste? Con el aire libre. Sí. Pero pareciera que viene bien el clima, así que estamos muy contentos, la verdad. Estamos muy contentos. Tremendo, tremendo. ¿Y hace cuánto llegaste acá, en Santa Rosa? Estás acá. Estoy hace unos días. Vino unos días antes para aprovechar la Navidad con las familias. Ah, hace varios días ya, me refiero. Sí, sí. ¿Qué tal, Simón? Hola, Santiago. Santi. ¿Siempre sos de ir a cada vez que vas a hacer alguna presentación? ¿Llegar antes o se dio más por lo de las fiestas y demás? No, no, no. Este es el caso porque acá vienen mis viejos, ¿viste? Entonces vine a visitarlos y aproveché y me quedé unos días. Pero en general, no, llego el día mismo, ¿viste? Cuando estoy viajando y eso, así que sí. Una prueba de sonido y ya quedar todo listo. Claro, claro, claro. Exactamente. Sí, Simón. Y nada, para todos los oyentes de Vorderix Santa Rosa, de twitch.tv barra Vorderix Santa Rosa, la 96.7 que nos está escuchando, que quiere saber más de vos, que quiere conocerte como persona y como también DJ profesional, ¿cómo arrancó todo esto para vos? ¿Cómo arrancaste con la música? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Está buenísimo porque en realidad arrancó acá en Santa Rosa, en Santa Pampa, ¿viste? Había un clubcito que se llamaba Sky, que era la parte de arriba del complejo ahí 222. Sí, en el centro. Y bueno, hubo una época que había un grupo de DJs acá, con Serrari, Santimor, que eran residentes del club. Y se iban turnando, ¿viste? Los DJs que tocaban antes que ellos. Sí. Y bueno, un día me dieron el lugar y me fui metiendo. Y bueno, yo venía haciendo música también, venía produciendo mis temas. Tocó la guitarra de chico, después me puse a estudiar piano, estudié en la facultad, todas estas historias, pero siempre estuve relacionado con la música, digamos. Me alejé un tiempo y después cuando volví fue justo con la música electrónica en realidad, porque se diría que cuando era muy chico era difícil, ¿viste? Armar una banda o algo así acá. Sí. Entonces la música electrónica me permitió eso, ¿viste? Estar solo produciendo y... Sí, básicamente eso, ¿viste? Ser independiente. Claro. Entonces, bueno, empezó ahí en Sky y después me fui yendo a Buenos Aires, empecé a tocar por París y afuera, así que resumidamente es un poco eso, ¿viste? Claro. Bueno, yo quería indagar un poquito más, Simón, a lo que vos estás contando, que entraste, te dejaron hacer un par de minutos, supongamos, o hacer una apertura ahí en el complejo, pero ¿cómo es que...? ¿A quién viste, me refiero? Estás contando. Tocaba la guitarra, me imagino, eléctrica, tuviste, no podías armar alguna banda, no sé si de rock o algún género particular, pero de repente alguien que viste con un controlador, con un controlador, consola y demás, compu, y dijiste, ¿y sin...? No. ¿Y sin...? Veo a intentar hacer por esta, ¿quién fue el que te hizo clic? Te soy sincero, no tengo una historia súper copada de respecto a eso, simplemente es que... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue tan traumático? No, no, cero, cero traumático. Lo que pasa es que fue un evento, una vez en Buenos Aires, que fui, no sé si fui con una familia mía de mis viejos, y había un DJ que yo no conocía, no estaba metido en nada, pero tenía una CDJ 2000, o 1000 en ese momento, seguramente, que son las compacteras, ¿no?, las que usamos para poner música, y me atrapó, ¿viste? O sea, a mí lo que me llamó la atención es cómo este tipo manejaba el ambiente de toda la gente según el tema que elegía, ¿no? Claro. Tal tema o que elegía tal otro, cambiaba radicalmente toda la energía que había en la gente, y fue un poco eso, ¿viste?, lo que me llamó la atención. Después, sí, después me fui metiendo más en, digamos, en la música que estoy haciendo hoy, y obviamente que apareció Hernán Cataño, está Guy J, obviamente, todos los representantes del sonido, de John Dewey, ¿viste? Sí. Entonces, fui metiéndome ahí, y eso fue un poco después, pero sí, al principio fue un poco así. Medio de espectador a estar en el lugar del que pone la pista para que baile la gente. Sí, sí, y también, bueno, cuando, no sé, abre, cuando empezó a salir, digamos. Es más, te diría que este Club Style era un lugar donde nos reuníamos todos los que no escuchábamos tanto cachengue, ¿viste? Claro. Era como el lugar donde por ahí escuchábamos una música distinta, y bueno, ahí me hice muchos amigos, etc., que hoy siguen siendo amigos míos, Santi Mosman, jugamos a Rally, que eran dos tipos que tocaban ahí. Bueno, estaba en diarias, hay muchos acá en Santa Rosa, la verdad, ¿viste? Sí. Y bueno, ahí fue cuando empecé a meterme también, ¿viste? En el mundo, digamos, del club y escuchar música electrónica, ¿no? Sí. Después, obviamente, en algún momento me fui a Buenos Aires, a un evento, etc., y así me fui metiendo más. Pero sí, era muy chico, ¿viste? Yo tendría 15 años, una cosa así. Claro. Ah, muy niño. ¿Y ahora cuánto tenés, Simón? Ahora tengo 28. Ahí está. Claro. Bueno, estamos viendo también tu Instagram, en este momento está la imagen donde estarías en San Pablo, en Brasil. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste del país? ¿Y cómo fue? ¿O fue un contacto o dijiste... Voy. Voy y veo. Claro, voy y qué onda. No, creo que la primera vez fue hace mucho. La primera vez fue cuando fui a Israel. ¡Guau! La primera vez a... O sea, ¿te fuiste lejos? Sí, sí. Yo venía hablando con... Con Guy Manzur y Zahar Z, que son dos productores israelí. Ajá. Y nos veníamos mandando música y me parece que en ese momento yo ya había sacado música con Hernán, con Catano. Ajá. En el sello de él. Entonces, bueno, estaba, digamos, como metiéndome en la industria bastante. Y bueno, y te vas haciendo colegas. Y me parece que la primera vez fue esa. Así fui a Israel. Me llamaron y... Y nada, fue increíble, obviamente. Me imagino. Me pasó un tiempo hasta que me volví a ir. Y bueno, ya este año, el año pasado, estuve girando bastante afuera. ¿Ya te vas acostumbrando al viajar mucho? Eh, sí, sí, sí. Ese... Debe ser un quilombito también. No, pero ese es increíble, la verdad. Claro. Un día te puedo ir a la otra parte del mundo y... Y otro día estoy acá. Es tremendo. Eso es lo que todavía es surreal, dice. Claro. Y un poco más antes, Simón, como nos decías, que estaba sacando música en el sello de Hernán, de Hernán Catano. ¿Cómo llega esa conexión con él? Esa conexión... ¿Sabés qué? Qué buena pregunta. Creo que... Creo que... En realidad creo que... Conseguí el mail un día. Tenía un amigo que le mandaba música, me parece. No me acuerdo bien, pero conseguí el mail. Y así, tan simple, le empezaba a mandar música, viste. Sí. Una de tus producciones. Sí, sí. Fue un tema mío que había hecho en ese momento, seguro. Que sonaba seguramente súper mal, etc. Y fue mejorando, supongo. Y así, un poco. Y sí, fue así, la verdad. Hasta que un día... Ya de Hernán me ponía muchos temas por noche, viste. Y un día me dice, bueno, ¿por qué no hacemos un EP con estos tres? Y ese fue el primer EP que saqué en el Sudbit, que es el sello de Hernán. Ajá. Y bueno, eso fue un poco, te diría, el puntapié, viste. Claro. O sea, eso me expuso bastante en ese momento. Pero bueno, fue hace mucho. No sé si fue 2014 o... Mirá. Ahí. Y yo tengo el recuerdo, Simón, de haberte visto acá en Santa Rosa, obviamente, de irte a ver, tocar. Y me parece que tengo el recuerdo de que encima ya ha sido en Sky, pero no... No tengo el recuerdo de qué boliche fue, básicamente. También por cómo fui, ¿no? Eso debería haber sido hace mucho, pero puse muchas veces música ahí. Sí. Hablé puesto... Y además en ese momento eran todos largos, viste, había que tocar mucho tiempo. Claro. Viste, a veces te decían, bueno, che, este viernes te toca a vos y era de las 12 de la noche a las 10 de la mañana, viste. Y sí. Y ahora sí. Hoy estamos acostumbrados a ser más cortos, pero en ese momento era así. Así que bueno. Claro, te encurtías o no te encurtías, viste. Claro. Claro, es obvio. Bueno, me estás contando de algo así desde Skype ahí a... Y estamos viendo ahora una foto por vortealexandrosa.com, ahí en Nueva York, en el Soho, y en algún lugar que has ido a tocar y decís, chau, mirá dónde estoy. Obviamente, más allá de que la primera que me dijiste fue en Israel, hay alguna que tenés que decirte, esta no me la olvido más, en dónde estoy de... Sí, sí, esa. Es justo la que me mencionás del Soho, esta fue la última vez, pero fui hace un... No me acuerdo en qué año, fue en 2016 o 2017, fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Y fui a Nueva York y era una fiesta en un barco que va por el St. John River, que ahí, viste, pasa por tanto la libertad... Claro. Hace toda la vuelta de, digamos, ahí de... pasa por el fin de Manhattan, Brooklyn, etc., y pasa de día y de noche, viste. Entonces es increíble, porque estás en un barco poniendo música y tenés una vista increíble, viste, y bueno, un buen clima, verano, etc., todo. Eso fue, la verdad, inolvidable, viste, la verdad. Qué lindo, qué lindos recuerdos. Bueno, este año, o sea, lo loco es que este año, yo la primera vez que fui a, ahí, a, como te decía, a Nueva York, pensé que los eventos eran bastante normales, eran así, viste, una fiesta en un barco, es muy común. Y después me empecé a dar cuenta que no tanto, o sea, era una ocasión bastante especial lo que me había tocado, y quise volver a tocar en ese barco por varios años de nuevo, viste, y por el equipo de orden no se daba, y este año volví a tocar en ese barco, y fue increíble, de nuevo. Y lo disfruté mucho más porque tenía la otra experiencia, viste, de acordarme de... Así que estaba ahí con la música y miraba, miraba y trataba de disfrutar al mismo tiempo. A su derecha, la estatua de la libertad, no sé qué, no sé qué. Sí, sí, no, 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 es increíble, la verdad, la verdad que sí. Qué buena, eso, podrías decirlo como uno de los recuerdos de este 2022, ya que vamos cerrando el año, podría ser uno de los momentos de Simón. Sí, sí, este año la verdad que se me dieron muchas cosas y una fue empezar a girar mucho, viste, eso fue lo más nuevo, si bien venía viajando antes, este año viajé bastante. Estados Unidos hice muchas fechas también, fui a Portugal hace poco también, Brasil creo que dos veces este año, fue muy lindo este año de viaje, por suerte. Y que para sacar todo lo que fue los años anteriores, o no, me imagino que con pandemia también se complicó un poco. ¿Cómo, perdón, perdón? Que en la pandemia se complicó un poco, digo, que por ahí ahora que se abren más las puertas de poder salir a otros países a tocar, también es una gran oportunidad. Igualmente, en la pandemia fue durísimo, en Argentina también, para todos los que laburamos en este rubro, viste, de entretenimiento, fue durísimo. Un montón de gente se le complicó mucho, no teníamos laburo, eso además que, obviamente que económicamente es una cosa y también mentalmente te hace mal, viste. Entonces fue duro, pero por suerte fue remontando y, bueno, y rápidamente volví a viajar de nuevo, así que, nada, muy feliz, no me puedo quejar. Claro. Ahora para cerrar, ¿Santi? Sí, ¿y qué no se va a encontrar la gente hoy en el evento, en tu set? Bueno, primero que nada, el lugar está muy lindo, es en la naturaleza, ahí, en Castelvecchio, es una parte del treo que no se suele usar, por ende no, bueno, es algo nuevo, digamos, estamos contentos con esto. Y, bueno, pusimos un sonido muy bueno también, o sea que hay mucha producción, viste, y, bueno, nada, le pusimos mucho corazón, viste, para que salga lindo, tratar de hacer algo, viste, que valga la pena y empujar para adelante. Y después, nada, musicalmente, ¿qué te puedo decir? Siempre trato de crear una historia de principio a fin en lo posible, con la música, arranco con una intensidad más baja y termino más arriba y también, bueno, cómo responde la gente, cómo responde la noche, voy improvisando con eso, viste. Claro. Entonces, no tengo la respuesta, viste, no lo tengo final, viste, es ahí, se ve ahí, se da ahí la energía según cómo se da. Leo Konovalov va a estar ahí calentando motores. Sí, Leo va a estar haciendo el warm-up, nada, estoy muy contento, Leo es muy amigo mío y la verdad que es muy bueno haciendo warm-up, te diría que es muy su fuerte, así que... Tremendo. Los que puedan, vayan temprano, arrancan temprano, le ven todas las puertas, así que, bueno, hay que arrengar para que la gente vaya más temprano, viste. Tal cual, tal cual, y que aproveche toda la noche, toda la fiesta. Sí, pero lo vale, vale la pena, Leo va a estar poniendo música del primer tema, viste, arrancan, así que los que quieren ir más temprano, se los recomiendo, digamos. Y para nosotros hay unas entraditas, me dijeron, por ahí. Sí, sí, hay que hablar con producción. Hay que hablar con producción, hay dos entraditas, estamos dos acá, nos vamos a la noche a verlo a Simón, a aprovecharnos. Sí, vengan, chicos. Y a Leo también. Bueno, Simón, que des una última invitación para todos nuestros oyentes de la fiesta de hoy a la noche. No sabemos si hay entradas todavía disponibles, no sé si vos lo sabrás también. Sí, sí, quedan unas entradas todavía. Se pueden comprar online, está el link en mi biografía ahí de Instagram o en las redes de las productoras. Genial. Pampa Produce, Experiential es la otra. Y bueno, también creo que las venden en Afra, punto físico en Afra, y hay packs ahí con descuento para cuando son sin contradas. Genial, genial. Son varios amigos. Claro, la rondita se arma. Simón, muchas gracias por comunicarte, por atendernos y hablar con nosotros. Gracias a usted por el espacio, chicos. Nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche, entonces, Simón. Un abrazo grande. Simón Boromón, que está en Santa Rosa.